Hola amigos, hoy quiero enseñaros este precioso cuchillito japonés. Este cuchillo es una hoja de acero al carbono japonesa, laminada a ambos lados con acero inoxidable, y cuyo núcleo de corte está fabricado en acero azul número 2, en Aogami número 2. La longitud del cuchillo es de unos 275 milímetros, con una longitud de hoja de unos 150 milímetros. Más o menos, si le quitamos el espacio que ocupa el mango, pues en total la longitud total del filo son de unos 140 milímetros. El mango, como podemos ver aquí, es de madera octogonal, con su virola de cuerno, y bueno, pues pequeño, cómodo y adaptado a tanto a zurdos como a diestros. El cuchillo es una hoja de doble bisel, y en general la estética y las proporciones son bastante agradables y está bastante bien conseguido. El acabado es muy bonito, como corresponde a un tipo de cuchillos artesanal como es este, pero vamos a ver algunas cosas que podemos mejorar en esta hoja. El artesano nos ha dado un cuchillo muy bueno y nosotros vamos a conseguir un cuchillo todavía mejor. Hay artesanos japoneses a los que les gusta dejar un acabado con líneas limpias, pulidas y suaves en las hojas de sus cuchillos. Por ejemplo, pues el acabado de este Shibatako Tetsu. Hay otros artesanos, sin embargo, que les gusta recordar que ese cuchillo ha pasado por la forja y les gusta dejar algunas aristas y algunos remates un poco más vastos. En general, los cuchillos japoneses, por esta parte de aquí, en la que el dedo acomoda en la hoja al sujetarlo, pues suelen tener un acabado un poco más vasto, menos pulido, menos trabajado. En el caso de este cuchillo, a pesar de que es un cuchillo de bastante calidad, como podemos observar por el tamper de la hoja, que luego mediremos, pues a pesar, como digo, que es de calidad, este artesano ha querido dejarle un acabado un poco más rugoso en el lomo. Eso no es malo per se, pero es algo que al tratarse de mi cuchillo quiero corregirle. Voy a suavizarle todas las aristas del lomo, voy a dejarlo perfectamente suave y perfectamente pulido. También ha querido dejarle un acabado un poquito satinado en la hoja con las marcas del mecanizado, que son marcas que están dejadas ahí intencionalmente y que la verdad es que quedan muy estéticas y muy bonitas, con lo cual esta parte no la voy a tocar. Y por último, la parte que vamos a mejorar es la de la curvatura del filo llegando a la punta. Voy a intentar hacer zoom todo lo posible para que se vea bien. Y como os digo, la parte que vamos a trabajar después es la curvatura justo aquí al final de la hoja. Y diréis, ¿qué problema tiene esta curvatura? Pues realmente ninguno. Lo que pasa es que he llegado a tal nivel de exigencia con mis cuchillos que cada detalle tiene que ser perfecto. Y si os fijáis, a la hora de amoldar el cuchillo sobre la tabla, queda ahí un pequeño escaloncito en la parte final, fruto de simplemente al haberlo pasado por la máquina al afilarlo, de haberlo pasado un poquito más levantado de lo que se debería en esa parte de la hoja. ¿Qué es lo que voy a hacer? Pues amoldar a la perfección esa curvatura para que todo el trazo de la hoja quede perfectamente en sintonía con el movimiento de corte. Básicamente lo que hay que hacer es comer un poquitito de metal de esta parte para que quede perfecto. Ya puestos además, vamos a afilar con piedras ambos biseles, vamos a dejar un filo perfectamente pulido a piedras y vamos a sacar de este cuchillo, que ya es muy bueno, una pieza excelente. Y como lo prometido es deuda, como os he dicho antes, vamos a medir el tamper de este cuchillo. Tenemos aquí un calibre de precisión, vamos a medir cuál es la anchura en la parte de la hoja más cercana al lomo, marca 3,09. Si lo medimos más o menos a la mitad de la hoja, lo que tenemos es una anchura de 2,59 milímetros, que estoy seguro de que es un poquito más estrecho porque se me ha movido al sacarlo. 2,52 parecido, se mueve en ese rango. Si lo tomamos en esta porción de la hoja, prácticamente llegando al filo, la anchura es de 1,97. Y si lo medimos en una parte muy muy cercana al filo, encontramos que la anchura de la hoja, esto es más complicado medirlo, que la anchura de la hoja es tan solo de 0,63 milímetros. Se puede ver a simple vista, pero medido se observa con mayor claridad como la hoja es más gruesa, como el lomo tiene mayor anchura en la parte cercana al mango y se va afinando poco a poco hacia la punta, con esa forma ojival o en inglés tamper. Para suavizar el lomo lo que vamos a utilizar es el WorkSharp con una lija original de la propia casa de grano medio. Con esto vamos a conseguir un acabado suave y satinado, muy agradable tanto al tacto como a la vista. Y después de unas pocas pasadas por la WorkSharp nos ha quedado un lomo suave, liso y con un satinado muy agradable, justo lo que buscábamos. Algunos pensaréis, quizás es hilar muy fino, pues quizás sí, pero con las herramientas adecuadas y sabiendo lo que hacéis podéis tener vuestras herramientas a vuestro gusto. Vamos ahora a afilar este cuchillo para cambiarle esa curvatura y para darle un filo trabajado con piedras. Gracias. 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 Bueno amigos, pues con un poco de mimo hemos convertido una hoja excelente en una hoja excepcional. Y para muestra un botón. Como veis prácticamente es como si el papel no existiera. Voy a ver si consigo sujetarlo el tiempo suficiente para hacer una segunda prueba con este propio folio. No, esto ya es demasiado optimista, pero vamos a repetirlo con una anchura un poco más fina. Como veis prácticamente es como si no hubiera papel cuando pasa el cuchillo. Es un corte muy suave, muy limpio. Este tipo de aceros es muy agradecido a la hora de afilarlo con piedras y el artesano nos había dejado hecho un trabajo excelente. Pues después de corregir un poco la estética, de mejorar la curvatura que ahora es perfecta y de trabajarlo con piedras, tenemos esta maravilla, esta obra de arte entre las manos. Espero que os haya gustado el vídeo, que os haya resultado útil y un abrazo muy fuerte a todos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!